Yo creo que, yo estoy de acuerdo que se ha avanzado y yo creo que es apresurable más en este tema. A mí me parece algo muy grave si observarlo, ahorita que me levanté, me causa ruido, un escándalo, ciertas cuestiones. A esta comisión se convoca, regidores que son parte de esta comisión, organizaciones sociales, pero hubo, al menos pude identificar dos personas que ya se retiraron, no se usó lo que yo vi, a mí me parece grave su presencia de estas personas. Estuvo aquí presente Martín Ramiro Poblato, que es analista jurídico de la gerencia del departamento de los juicios contenciosos de Agua de Puebla. Estuvo sacando fotografías, estuvo grabando y cuando salió parece que se le apareció el diablo, fue el elevador y se fue. Ahí en la esquina, en la puerta, estuvo también la persona que se llama Araceli, que es particularmente por Octavio Turan Díaz, que es el director general. Traía una serie de documentos en donde justamente en la parte de atrás de la regidora justa, estaban tomándole videos también a ustedes, burlándose, diciendo que pues ya se trae algo que no va a avanzar este asunto. Yo preguntaría, para entrar aquí al palacio, uno se tiene que registrar, yo siento miembro del ayuntamiento, me piden que me registre. Estas personas comentaron, y peor aún, me parece grave que vengan con grabadoras y con un equipo sofisticado a grabarnos. No es nada malo lo que estamos haciendo, pero si se está trazando una estrategia de cómo avanzarle, la interrogante es quién invitó a estas personas, quién les permitió el acceso. A mí me parece muy grave todo esto. Esta persona justamente estuvo en el foro donde organizó la diputada Dona Escamilla, que después se enclaró en algún medio de comunicación que la diputada lo invitó. Se está avanzando con esos trabajos y se habla de cifras graves de estrategias, y tenemos al enemigo en casa. Yo creo que ese sí es un punto muy importante que hay que discutir. Y repito, repito, es Martín Ramiro Orlando, su jefe Diego García Campuzano, el jefe, bueno, pero jurídico. Ese es su tema. Segundo tema, hoy en el día corriente del agua.